Buenos días a todos, nos ha tocado un día espléndido y creo que Medellín, el Jardín Botánico, el Parque Explora está demostrando todo su potencial para que podamos reunirnos y conversar durante estos tres días. Le pido a la gente que aún está circulando, si por favor pueden sentarse, lo cual va a facilitar esta primera sesión. Bueno, en estos días que siguen vamos a compartir interrogantes, vamos a observar aproximaciones novedosas a problemas comunes y sobre todo nos plantearemos cuál es el mejor modo de aprovechar esta increíble comunidad de afectos y vocaciones que estamos viendo que se demuestran a través de los abrazos que se prodigan los que están ahora concurriendo con nosotros. Y volcarla a nuestra realidad en los museos y más allá de ellos a la sociedad en que vivimos. Dos años atrás, en la primera edición del Museo Reimaginado, realizado en Buenos Aires, 650 voces como las que hoy se congregan acá, ofrecieron las pautas para el manifiesto del Museo Reimaginado. El género manifiesto fue el modo en que en el siglo XX, artistas intelectuales predominantemente jóvenes desafiaron al orden establecido de un modo radical, muchas veces confrontando a lógicas aceptadas y vinculando la función a la poesía y vinculando la función a la poesía. Al fin de esta segunda década del nuevo siglo, en manos de lo que a veces puede ser juzgado como un capitalismo salvaje y fundamentalismo desmedidos, esas aspiraciones parecen a la vez salvajes frente a las corrientes del mercado y a la intolerancia que inciden directamente sobre las políticas de los museos. Y es en nuestra región, en América Latina, donde se hace más chocante este grado de diferencias y se requieren formas novedosas de negociación y equilibrio. A partir de hoy, estaremos refundando una noción de los museos. Al cabo de estos tres días, tendremos idea de cómo asumir nuevas responsabilidades. Al contrario de otras reuniones profesionales, partimos de cotejar nuestras dudas y no imponemos recetas. Nos planteamos el sentido de la profesión desde su inicio. Partimos de la previsión de que vivimos en una sociedad impiadosamente inequitativa y estamos dispuestos a reflexionar y aportar nuestra experiencia, amplia o pequeña, que muestre nuestros ejemplos de cómo la situación puede comenzar a revertirse desde nuestro lugar de trabajo. Ya sea que tengamos un cargo de gran responsabilidad política o seamos los potenciales líderes de cambio desde un humilde puesto de trabajo. Para nuestro propósito, ambos son igualmente estratégicos. Este encuentro pone en escena a una región, América. Es clara la diferencia entre el norte y el sur, pero también lo es entre los países latinos. Si bien tenemos la gran ventaja de un idioma predominantemente común, las características culturales del Caribe poco tienen que ver con las patagónicas, o la cultura andina con la amazónica, o la llanura venezolana con la del Río de la Plata. Lo que ofrecemos en esta reunión es una zona de contacto en la que cada uno de nosotros esté constituido por su relación con otros. Voy a volver a repetir esta frase porque yo quiero que marque esta reunión. Presencia compartida, interacción, respeto. Del mismo modo, consideramos a los museos estructurados alrededor de sus colecciones como un poderoso punto de intercambio y también de disputa, encuentro y descubrimiento. Como ejemplo, la cultura andina nos enseña que todos los objetos, animales, cerros, plantas, son personas no humanas a respetar y con las cuales convenir cuidadosamente nuestros deseos y necesidades. Son personas con quienes establecer un diálogo, solicitar permiso de paso, de uso, de entrega, y como puede observarse en esta cultura andina, se diluyen las diferencias entre un museo de objeto y un museo de experiencia. Los objetos son experiencia. O sea, hay nuevas formas de repensar a nuestros museos y es en esa clave que quiero que hoy dialoguemos. Creo advertir dos grandes fuerzas que hacen hoy que estemos reunidos. Por un lado, la esperanza, que pretende creer posible que la existencia sea compartible y que, por lo tanto, la vida tenga un sentido. Por otro, la lucidez, que desmantela las ilusiones sucesivas en donde se atasca la esperanza. Bienvenidos, entonces, a compartir la esperanza y la lucidez. Y gracias, muchas gracias de veras, por creer que esta unión en la diversidad sea posible. Como ustedes saben, esta reunión es el producto de un acuerdo entre la más grande asociación y la fundación de museos del mundo, que es la asociación americana de museos. Y la fundación TIPA, una de las fundaciones más pequeñas del mundo, con sede en Buenos Aires, Argentina, y tiene como huésped a uno de los lugares, como socio huésped a uno de los lugares más bellos del mundo, como es este Parque Explora. En representación de la Asociación Americana de Museos, voy a invitar a que suba al estrado a Laura Lott, que es la CEO, la Chief Executive Officer, y Presidente de la Asociación Americana de Museos, desde junio de 2015, apenas un par de meses antes de que hiciéramos la primera reunión del Museo Reimaginado en Buenos Aires. Ella no sólo aprobó, sino que le dio impulso a esta idea, y me enteré que ella, además, es una piloto civil de aviones. Los dolores de cabeza que nos han dado los pilotos comerciales durante estos días demuestran que un buen piloto que le ha sabido dar vuelo a esta comunión de intereses hace que le demos una bienvenida y un fuerte aplauso para que nos dirija la palabra. Laura Lott. Thank you. Thank you, Américo, and good morning. Buenos días. Estoy encantada de estar aquí en Medellín con todos ustedes y de poder apreciar este lugar increíble. En los próximos días espero llegar a conocer a muchos de ustedes y sobre todo aprender de ustedes. Some of you might need that translated into Spanish. I'll try my best. I will stick with English for the rest of my welcome this morning. And welcome. I am so proud that the American Alliance of Museums is once again part of this exciting Conference of the Americas where we get to re-imagine the museum together. AAM is a 112-year-old community of 35,000 museums and museum professionals from 21 different countries. Together, we're working toward our vision of a world informed and enriched by thriving museums. The Alliance is proud to include museums in Belize, Chile, Colombia, Cuba, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, and Puerto Rico. Here, I want to pause and express my concern and prayers for our colleagues and all the people of Puerto Rico and across the Caribbean in the aftermath of Hurricane Maria. Among them, Museo de Arte de Puerto Rico is an AAM-accredited museum that has not shown only extraordinary leadership in preserving its own collection, but has become a temporary repository for other institutions that need to provide a safe environment for their collections. I am truly in awe of their incredible resilience, and my thoughts continue to be with them for a speedy recovery in spite of enormous devastation. This is what museums do. In pursuit of our mission to champion museums and nurture excellence, AAM brings museum professionals together to share new ideas and best practices. One of the many ways we do that is through our professional networks. I want to thank our Latino professional network in particular, and recognize its leader, Margarita Sandino. Margarita, will you please stand up and wave? The Latino network of AAM represents Latino professionals working in museums and cultural institutions in the United States. It serves as a liaison between the U.S. museum community and Latin America and Caribbean museums, research centers, and cultural institutions, offering guidance to museums across America in their efforts to create partnerships and collaborations. I hope you will have the opportunity to connect with Margarita this week and learn about two projects currently underway, including a U.S. Latin American museum survey and a set of welcoming guidelines for museums to address the diversity and complexity of Latino communities in the U.S., articulate best practices and strategies for engaging Latino audiences, and offer resources for Latino representation in museums, staff, governance, and programming. The Latino network was also an integral part of the advisory committee for this conference. So thank you, Margarita, and all of your colleagues. This conference is a product of the partnership with TIPA that started in 2015 in Buenos Aires, due in large part to AmeriCo's vision. Many thanks to AmeriCo and to TIPA, to our funders who have made this conference possible, and to the AAM staff. My colleagues Dean Fales and Rob Stein are here with us this week, and AAM board members, of which there are many here, ably led by our board chair, Doug Jones. Among those board members is the leader of our host, Parque Explora, Andres Rodan. Andres joined the AAM board of directors in May, and he's already, clearly, made invaluable contributions. I'm sure more will be said about Parque Explora in the coming days, but I just want to emphasize that it's not just the place, an outstanding place, for our meeting. It's an example of our collective work in progress, leveraging cultural and educational assets to be more inclusive of communities that feel underserved and disenfranchised. This week, we are discussing topics that are just as relevant in the U.S. as they are across the Western Hemisphere and worldwide. In the face of ever-changing political realities, what is the museum's role? What should it be in the future? How do we connect with our communities in new ways and include communities that may be new to our museums? How do we address the risk of telling stories that are not popular or nationally supported? And how can museums be more effective, meaningful, and inclusive as places for collective memory, whether painful or uplifting? I'm so delighted that Andres made this beautiful space available for us to quite literally think outside of our walls. I'm looking forward to hearing from the outstanding speakers that are gathered here this week to explore these questions more deeply and to raise new questions for us to answer together. I hope you will continue the conversation at the AAM annual meeting in Phoenix next May. Registration opens soon, and if you need help to afford the trip, the fellowship information will soon be on our website. I hope you'll join us. Thank you. And now, please help me welcome our host, Andres Rodan. Thank you very much. Thank you very much. In the Museum of Antioquia, the night of today, there is a work that I want to pay attention to, which is called Horizontes. It is a painting of an antioquean very important artist, who is called Francisco Cano, in which we are looking for the first that inhabited this valley, where we are now, where we are now, they tried to project a idea of a future to fund a city and to live the first communities of this territory. Y esta pintura tiene un significado importante, sujeto de toda clase de críticas, reflexiones, reinterpretaciones del significado de esos valores extraños e intangibles, muchas veces un poco cuestionables sobre la regionalidad que se pueda tener. Y en esa historia, en esa pintura se ilustra casi proféticamente lo que en cierta forma ha marcado mucho una sociedad que en cierta forma tuvo que venir a fundar en un entorno agreste, silvestre y difícil una ciudad y que al mismo tiempo tuvo que crear las condiciones para desarrollarse industrialmente y productivamente hasta nuestros días. Y eso hasta ahí suena bonito. Esa idea de dominar la incertidumbre de la naturaleza para fundarse está muy bien. Sin embargo, ese bien, ese hacerle a la naturaleza, a la comunidad, tiene también siempre un lado B. Medellín se ha refundado muchas veces como ese cuadro de horizontes y se refunda permanentemente ante la idea de que una vez más, lo más nuevo, lo más innovador y lo más sorprendente va a volver a ocurrir. Pero siempre de tiempo en tiempo aparecen personas que creciendo en ese mundo de laboriosidad se cuestionan tanta laboriosidad y se preguntan ¿para qué hacer todo esto? ¿Por qué hacer todo esto? Decía Gonzalo Arango, un importante poeta antioqueño, las siguientes palabras, quejándose un poco de esa cultura del trabajo permanente y de la responsabilidad continua. No todo es hacer, Medellín, también no hacer es creador, pues no sólo de hacer vive el hombre. Dijo Lawrence, prefiero la falta de pan a la falta de vida, pero tu fanatismo laborioso no te da tiempo para asimilar otras filosofías de la vida. No has tenido tiempo de aprender a vivir, sólo sabes trabajar y morir. Te digo por esto que casi no sabes nada, mi querida. Ni siquiera eres consciente de tus maravillas, te enloquece el poder sin la gloria. A veces le coqueteas al espíritu, pero pesas demasiado con tu materialismo para permitirte una grandeza que no es elevada, que no es del alma. Y luego, o antes, ya ni me acuerdo, decía, eres incapaz de producir un líder espiritual, ni siquiera un mártir, porque antes de que el iluminado diga su mensaje de salvación, ya tú le has ofrecido un puestecito en el Banco Central Antioqueño y lo conquistas para heredero de tus tradiciones, socio de la venerable congregación de los fabuleosos ingresos per cápita y caballero del Santo Sepulcro. Entonces, de vez en cuando, el espíritu ilumina, ilumina para decir que esa laboriosidad no siempre es lo mejor e infortunadamente descubrimos, ya desde hace unos 30 años atrás, que definitivamente no todo tipo de laboriosidad es la que mejor nos representa. Entonces, de nuevo, en los finales de los 90, algunas personas con el espíritu de Gonzalo empezaron a pensar que no podíamos seguir siendo tan productivos, tan destinados a ese deseo de prosperar a toda costa, sino que había que insuflar la sociedad de espíritu, insuflar la sociedad de conversaciones distintas que transformen, de descubrir que las únicas capacidades humanas no son las de la producción, sino que también están las de la creación, las de la inspiración, las de la transformación que nos da el conocimiento, la belleza del arte, la sensibilidad de aprender a ver el mundo con unos ojos que nos permitan exaltar su belleza, su armonía y al mismo tiempo, como decía Américo ahorita, a proteger en todo objeto y todo ser vivo a la otra persona. Y así, en el foco de estos barrios que crecieron obstinadas en el trabajo e indiferentes a su humanidad muchas veces, fragmentándonos como sociedad, se decide hacer museos en el centro de la comunidad, hacer que la conversación trate de otra cosa distinta, que trate de ciencia, que trate de descubrir otra vez la memoria, que trate de reconocer otra vez el poder de la identidad, que trate de nuevo de hacer del pensamiento crítico, de la curiosidad, de la espiritualidad para conectarse con el mundo el centro de la conversación. Entonces, ahí hemos aprendido en los últimos 20 años, mucho más del poder de negociación que nos ofrece la cultura, que nos ofrece construir con comunidad conocimiento, de lo que nos ha enseñado tanta productividad y enseñar a construir cosas. Nos ha enseñado la cultura que es más posible apaciguar un barrio encendido a balas, con hacer cosas nuevas con los jóvenes y con las comunidades para crear nuevas conversaciones, que el peso del martillo de la seguridad con la ley y la pistola y la policía, adoctrinando a la comunidad para que no se rebele. Yo creo que esa lección no sugeriría a uno que deba replicarse. Y es la lección que todavía nos tenemos que estar diciendo todos, los que trabajamos en museos. La lección que construimos mucha más seguridad, construimos mucha más prosperidad, construimos mucha abundancia y felicidad espiritual, cuando ponemos a la cultura en el centro de nuestra comunidad, que cuando ponemos las barreras, que ponen las armas y el control del territorio para evitar que ciudadanos inquietos se agiten. Entonces, en ese ejemplo, estoy seguro que todos ustedes, los que están aquí, llegan inspirados y motivados, porque yo sé que todos nosotros, los que estamos aquí, enfrentamos grandes obstáculos. Y esos obstáculos no son fáciles. Sabemos que los cambios que nuestros museos y ciudades llegan, no llegarán simplemente con el bálsamo de la aventura, de haber estado en Medellín al regreso y llegar entusiastas. Volvemos con propósitos para tener que volvernos a ver, ojalá en otro museo reimaginado o en otros encuentros, para contarnos de nuevo lo que hemos logrado. Pero tenemos retos muy grandes. Y esos retos grandes que tenemos allá en los museos son enormes. Los museos son de los pocos actores sociales que pueden conectar las necesidades de cohesión de las comunidades con políticas públicas que se conecten a nuestra misión, ojalá, o de empresas o de universidades. Los museos son aceleradores para construir esas capacidades humanas para hacer sociedades saludables. Entonces, venimos a hacer un llamado a construir en nuestros países comunidades que se encuentren a crear, a integrar, y que no estén más marginadas por la inequidad, la falta de representación, o la falta de inspiración, la mínima, para encontrar caminos para la vida. Nos enfrentamos a encontrar el respaldo de quienes nos puedan apoyar inestabilidades políticas, con caprichosos cambios de gobierno que de un día para otro declaran nuestra caducidad, ser identificados en ocasiones de modo partidario y muy efímero en corto plazo, amenazando la gestión misma del museo, mantener orgánicamente funcionales nuestros equipos de trabajo, con la urgencia de que no siempre sabemos si tenemos un presupuesto para siquiera el mes entrante poder abrir el museo, pero siempre haciendo todo lo posible para mantenernos inspirados y hacer que todos vuelvan una vez más a abrir las puertas. Y muchas veces enfrentados al desdén del poder que tiene la cultura, porque todavía aún los gobiernos que no han visto eso que todos los que estamos aquí ya descubrimos del poder de transformación de los museos y de los escenarios para la construcción de cultura, nos enfrentamos todavía a ese desdén con que muchas veces en los gobiernos se mira a la cultura como una inversión residual y no como la inversión estratégica. Esas capacidades de creación son las verdaderas armas para combatir el crimen y para combatir la inequidad, la injusticia y todo lo demás. Así que esto no es fácil y no vamos a subestimar aquello a lo que nos vamos a enfrentar una vez regresemos. Entonces, tenemos que hacer que esos obstáculos sean la oportunidad para decir que no vamos a dejar que la misión de nuestros museos no se cumpla y mucho menos que no se amplíe, porque todos, confiénsenlo, tienen un megalómano por dentro que quiere hacer que su museo llegue más lejos y lleguen muchos más públicos. Entonces, estar aquí, pues, esperamos que sirva en algo para conectar con la experiencia que ha tenido esta ciudad. Los colegas, amigos de los museos que estamos aquí, estamos felices de ser sus anfitriones, de contarles nuestras historias y no todas tengan la certeza de color caramelado. Tenemos un lado B todos nosotros, también tenemos afugias y tensiones, pero también tenemos que reconocer indiscutiblemente que ha habido unas grandes conquistas que esperamos no perder, mantener y efectivamente multiplicar tanto para esta ciudad como para el país. De ese modo, pues, hay que agradecer de manera muy especial, primero, pues, para este evento, la participación del gobierno local, la Alcaldía de Medellín, que ha logrado, como las últimas cuatro administraciones, ser consciente de creer que este camino es importante. Y puedo decir con relativa tranquilidad que lugares como el que hoy estamos, el museo que tienen enfrente y muchos de los que van a ir a visitar esta semana, son espacios que ya no le pertenecen a un gobierno, sino que le pertenecen es a los ciudadanos, le pertenece es a la comunidad y nuestro escudo, nuestra expectativa para perdurar y hacer que esos obstáculos no sean tales y podamos superarlos, es el poder que nos dan las comunidades como la causa justa de nuestra existencia. Entonces, bienvenidos todos. Esperamos que en estas conversaciones donde vamos a hablar de transformación, de construcción de esas capacidades humanas y del poder que tiene el museo de empoderar a los ciudadanos para hacer que los cambios ocurran en las ciudades y para que sus problemas medioambientales, de equidad, de seguridad, de educación y de todas las demás cosas, vengan de abajo hacia arriba y no solamente de arriba hacia abajo, porque solamente con comunidades firmes y sólidas es que podemos producir esos grandes cambios, esos cambios que sabemos y tenemos, estoy seguro, la fe y la convicción que podemos provocar desde los museos. Bienvenidos a todos, esperamos que disfruten este espacio especial que con mucha ilusión los equipos han construido y dar un agradecimiento profundo y muy especial al equipo de la Fundación TIPA, que ha sido un aliado estratégico y maravilloso, nuestros amigos entrañables en un trabajo que ya llevamos dos años de empezar a imaginarlo y a la Alianza Americana de Museos, que ha entendido que es precisamente construyendo conexiones fuertes en el mundo que las comunidades, los museos y los países se hacen realmente fuertes. Gracias a ustedes de verdad por estar aquí y bienvenidos. Por último, obviamente esos agradecimientos tienen que extenderse y extenderse a la causa justa, a la causa común, a la visión compartida que logramos tejer aquí. El Museo Nacional de Colombia ha sido para nosotros un aliado importantísimo en cabeza de Daniel Castro, a quienes todos aquí en Colombia admiramos como un líder de museos muy especial y con cuya intermediación pudimos hacer que el Ministerio de Cultura fuera uno de los socios locales importantes. Evidentemente, agradecer también a la Alcaldía de Medellín, donde estamos, que da la bienvenida y que hoy en la noche aspiramos, nos den un breve saludo en el Museo de Antioquia, a la Secretaria de Cultura, Lina Botero, y a su equipo que tiene una convicción inquebrantable en lo que hacen los museos en esta ciudad. Muchas gracias. También agradecerle a Colciencias, que también, y este es un dato importante, Colciencias es la organización que promueve el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en Colombia, que tiene una convicción de que hay que fortalecer los centros de ciencia, museos también, para la creación precisamente de comunidades saludables en torno a la ciencia y la tecnología. Muchas gracias a Colciencias, a Uli, a Gmail y a todo el equipo de Colciencias que ha creído en estos procesos también en los últimos años. Agradecer también a los aliados locales privados. Uno de ellos es Sura. Sura es la aseguradora más importante de aquí de la ciudad y creo que ya está en varios de los países de donde ustedes provienen, que es la única empresa que yo conozco en lo personal que tiene al interior una política cultural, porque los gestores de estas empresas fueron, desde sus orígenes, actores que incluso en las épocas más difíciles que tuvo esta ciudad decidieron no abandonarla y por el contrario apostar en la cultura como una oportunidad, lo mismo que Bancolombia como nuestro otro socio local importante y representativo que nos ha apoyado en este evento. Los aliados internacionales son vitales aquí, gestionados por la Alianza Americana de Museos, la Fundación Getty, el Museo National Museum of African American History and Culture, que también ha estado muy cerca de esta conversación con todos nosotros, y ha sido un aliado vital, sobre todo en la movilización de becarios, que muchos de ustedes han venido gracias a estas fundaciones, y la Fundación Ford, que también se unió a este evento, a quien también damos un saludo y un agradecimiento muy, muy especial. A la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que ya vieron ustedes ayer cómo tuvimos este abre bocas interesante de convenio entre Colombia y Estados Unidos, y que también ha sido un aliado importante, y al British Council, que nos ayudó también en la gestión de muchos de los invitados. El grupo Peterson y la Fundación Williams de Argentina, aliados de la Fundación TIPA, también contribuyeron a becarios que llegaron desde Argentina, muchos de ustedes, un agradecimiento muy especial, y a nuestros amigos argentinos extenderles nuestro especial agradecimiento. Y obviamente a nuestros socios locales de los museos, que son nuestros colegas, nuestros aliados, los amigos de la causa común, el Jardín Botánico, este lugar fantástico donde estamos, que es el Orquideorama, del que tengo el orgullo de decir que la inspiración arquitectónica de este proyecto nació en la primera conferencia de Explora sobre las formas de la naturaleza, y para esto le tenemos un cariño muy especial a este lugar y a este espacio. Al Museo de Antioquia, un museo fantástico que recoge el segundo museo que existió en este país, en su fundación, y que tiene una de las colecciones más importantes de arte en el país, que visitaremos el día de hoy, un agradecimiento especial. Al Museo de Arte Moderno, socio imprescindible de nosotros, donde degustamos la noche anterior la bienvenida. Al Museo de la Casa de la Memoria, donde esperamos que muchos de ustedes también puedan visitarlo. Hay una agenda especial y hay un, circula por ahí, pues un inventario de museos de la ciudad para los que quieran ir a visitarlos, el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, la Fundación EPM con su Museo del Agua, y bueno, a todos los amigos que nos ayudaron, apoyaron, y están presentes en este momento para participar. Ah, me faltó también el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también nos apoyó con la movilización de algunos de ustedes. Hasta aquí los créditos a todos, bienvenidos, y demos inicio al Museo Reimaginado. Tengan una feliz estancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!